la valentía, estoy intentando mantener mi ecuanimidad, mi querido Julio, a ver si se atreven a ir al Senado a defender sus civiles, creo, porque sobre todo son también cobardes, Julio. Mira Vicente, efectivamente como tú lo acabas de decir, todo esto que están haciendo es un asunto muy interesante, es algo mucho muy curioso. ¿Cuánto tiempo lleva el asunto de las protestas ciudadanas? Recordemos que hasta hace relativamente poco tiempo antes de las fiestas patrias existía y hubo un plantón de ciudadanos del pueblo, en su mayoría obradoristas, que decidieron plantarse afuera de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. En algún momento hubo una marcha convocada por los chalecos MX, lo platicamos también en algún momento, ¿y qué fue lo que pasó? Llegaron los de esta organización en una marcha, según ellos, pacífica, ahí al Zócalo, ¿y qué fue lo que sucedió? Se fueron sobre los compañeros, sobre los ciudadanos, inclusive había ciudadanos, había personas de la tercera edad, ahí en resistencia civil pacífica, alzando la voz y manifestándose en contra de la ministra Norma Piña, en contra de los privilegios de estos oligarcas, ¿y qué fue lo que hicieron estos de los chalecos MX? Se fueron con violencia a retirarlos y a sacar el plantón pacífico. Ese plantón, repito, de una resistencia civil pacífica y además destruyeron las cruces que están en frente de la entrada principal de la Suprema Corte, acordémonos de eso, para recordarle a los ministros que no hicieron absolutamente nada, más bien encubrieron lo que es el caso de la guardería ABC, ¿ok? Ahora, estamos hablando que durante todo este año ha habido una serie de protestas en las mañaneras, se ha hablado acerca de esta situación aquí mismo en las redes sociales y el hecho de que ahorita los ministros de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación estén utilizando a los trabajadores sindicalizados, a los trabajadores de base, fíjense qué es lo que voy a decir, es porque es el último recurso que les queda precisamente para utilizarlos como parapeto, es decir, los están echando a andar, los están poniendo a hacerles el trabajo sucio, los van a mandar a marchar y desde luego va a ser muy difícil, yo lo dudo y sería interesante si así sucediera, que los que encabecen esas protestas y esas marchas sean los ministros y que no estén escondidos ahí adentro, que no estén pertrechados y que no estén escondidos detrás de sus togas, ¿ok? Ahora, están utilizando a los trabajadores que ellos jamás se habían tomado la molestia de alzar la voz las tantas veces que se ha tocado el tema de los feidecomisos, de los privilegios que gozan los ministros de la Suprema Corte, pero ahora sí salen con una retórica donde les están informando, donde les están más bien malinformando y diciendo que les van a quitar prestaciones, que les van a afectar sus ingresos, que van a perder esto, o sea, finalmente están utilizando el sindicato, su líder sindical hace unos días ya hizo algunas pronunciaciones, bueno, algún pronunciamiento, ya, ya, o sea, finalmente están utilizando la base trabajadora, a ellos no se les va a quitar absolutamente nada. Este asunto es en contra, es más bien para erradicar, para quitar estos fideicomisos y todos los privilegios de los cuales gozan los ministros, no los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Los están utilizando de la manera más vil. Lo vuelvo a repetir, los están poniendo prácticamente al frente para que defiendan sus privilegios. A estos trabajadores jamás se les había visto protestar, jamás se les había visto alzar la voz. Cuando estaba el plantón afuera de la Suprema Corte, no se les obstaculizaba el acceso. Se tomó de manera pacífica y muchos de estos trabajadores lo saben, lo saben perfectamente. El asunto es contra Norma Piña, contra estos ministros que están al servicio de una oligarquía, de los mismos de siempre, de los que son ahora opositores. Pero la ciudadanía que estamos en contra de todos estos personajes que tenemos ahorita en pantalla, no estamos en contra de los trabajadores. Al contrario, esos fideicomisos por los cuales estos personajes ahora sí que tienen todos esos privilegios se van a utilizar para otras cosas, pero no es dinero que vaya a desaparecer simple y sencillamente ese dinero. Se ha hablado ya de las tantas en la mañanera, lo ha dicho el presidente, para que el diputado Almaguer, hace ratito lo vimos cuando empezó el programa, qué fue lo que dijo. Se va a canalizar ese recurso precisamente para algo que sea en beneficio, sobre todo para los que menos tienen, en beneficio para el pueblo, pero no para estos personajes. Y bueno, ya veremos qué va a suceder en su marcha o en su movimiento, pero pues yo en lo personal siento definitivamente que estos personajes en algún momento pueden llegar a solicitar el apoyo de otras organizaciones sindicales. No se me haría ajeno pensar eso, pero para sumarlos para este tipo de protestas y pero son protestas que yo en lo personal, así se los digo como activista, no es en contra de ellos. Al contrario, ellos no van a perder su trabajo, ellos no van a perder sus prestaciones, nada más los están utilizando como parapeto. Con este conflicto